Saludos comunidad de Domestika, soy Serverspin, dibujante de Marvel Comics. Voy a realizar un curso de dibujo online para cómics con Domestika. Necesito un guión para poder dibujar las páginas que se van a hacer en dicho curso. Por eso estamos realizando un concurso para buscar a este guionista o esta guionista. Aquí abajo podéis encontrar las bases para este guión y comentar también que el ganador o la ganadora tendrá premio. Ok, entonces, ¡participad!